¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video Y ya sé, se están esperando ¿Por qué no había subido video? Pues no había subido video Porque salí de ocasiones Y ya estoy de vuelta Espero que les guste el video del día de hoy Tiene que ver con Jurassic Park Así que quédense a ver el video Para ver si funciona junto conmigo Vamos a ver Les voy a enseñar qué es lo que tengo aquí Tengo un recipiente de esos De los que las mamás quieren mucho De los que no sueltan por nada en la vida Y que si lo prestan casi le ponen una letra Y lo marcan así con su nombre y todo Claro, no tiene la tapa Pero tiene agüita tibia Bueno, de hecho está un poquito calientita Y lo que tengo aquí Es esto Tengo vino cápsulas Vino cápsulas Sí, ya sé, ya está muy loco eso Pero en el viaje que hice En estas vacaciones me encontré Estos dinos cápsulas Y dije, vamos a ver qué tal Vamos a ver si funciona Y pues los quiero hacer junto con ustedes Así que Vamos a ver Dicen las instrucciones Dice Paso 1 Metes la cápsula Paso 2 Algo va a pasar con la cápsula Y paso 3 Va a haber un dinosaurio Dice, necesitas un vaso Con agua tibia O un recipiente Coloca dentro de tu cápsula Espera unos segundos Y descubrirás Un dinosaurio Fue increíble Tengo en mi mano aquí 4 dinosaurios O sea, voy a ser como el científico Ese de la película Creo que sí Pero ustedes Van a ser mis contín Y ahí va la cápsula Amorilla No sé si es un margillo No sé qué onda Pero se queda flotando Espero que funcione Ustedes qué dicen ¿Las he hecho todas? Sí Vamos a ver qué pasa con todas Que se hagan todos al mismo tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Es el que se murió! ¡Oh! ¡Un Riggs! ¡No manches! ¡Sí funciona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ 하기 production! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o no, y también, como voy a estar mirando sus comentarios, voy a ver quién les atinaron, claro que los que atinaron y los que no también los voy a dar con la soncito y los voy a dejar en un saquillo, y bueno, uno de los dinosaurios es Lissaborn, es de color verde, es como si fuera de los cuellos, de los dinosaurios de cuello largo, pero no tienen un cuello tan tan largo, ahorita les voy a decir cuál sí es uno de los que tiene cuello largo, y el que tiene cuello largo, que se llama Varosaurus, supuestamente, como encontré aquí en internet, es el que es de color azul, ese sí tiene el cuello muy muy largo, muy largo, y supuestamente esos se podían detener con sus solos tres piezas, y se podían detener en cosas larguísimas. El otro se llama Centrosa, que es de color amarillo, fue la primera cápsula que puse, y fue la última que se tardó en abrir, y se llama Centrosa, y se parece como un tipo rinocerano, delante, son de los que tienen como un cuerno así, un cuerno aquí como por su nariz, y en la parte de aquí atrás, tiene varios piquitos, que es el de color rojo, es el dinosaurio tiranosaurio rex, pero es, si tiranosaurio rex, ya si salió, y bueno pues espero que les haya gustado el video del día de hoy, ahora si un experimento, que no fue fallido, porque si salieron los dinosaurios de estas dinocapsulas, así que aquí pueden ver, que igual yo se los voy a enseñar no se detalle, eh, el dinosaurio rex, este dinosaurio que es de cuello largo, pero no tan largo, este, este no se los voy a enseñar, bueno, este, ahí miren como va saliendo el cuello, que es de los que les digo que eran 30 metros su cuello largo, y este es el que les digo, que es como, un rinocerano por el cuernillo que tiene ahí, salud, para el whisky, y se supone que les voy a enseñar por Instagram, eh, si crecen un poco más o no, ustedes van a seguir ahí en Instagram, pues voy a quedar aquí en mis redes sociales, y si quieren ver que pasa con estos dinosaurios, sigan viendo mis historias en Instagram, pues espero que les haya gustado el video del día de hoy, ahora si no hubo ningún error en mi video, salió lo que esperaba, y espero que les haya gustado, si ustedes han hecho esto, pues déjenmelo aquí en sus comentarios, o si les gustaría, no sé, que consiguiera otros más y lo regalaran, ustedes díganme, y yo voy a tratar de conseguirlo para ustedes, así que nos vemos en la próxima semana, adiós.